¿Podemos pasar? En diferentes variantes, en diferentes actividades. Una de ellas es la actividad que se llama Valparaíso Escucha a sus Monumentos, la cual consiste en realizar rutas turísticas para los ciudadanos, no solamente los ciudadanos de Valparaíso, sino que también para turistas nacionales y extranjeros. Gente yo muy contenta, agradecida de aprender, de conocer y apreciar un poco más la versión de Valparaíso desde nuestra perspectiva de algo dinámico, entretenido, no es una simple ruta, sino que es una mezcla entre lo que nosotros conocemos, sabemos y explicamos en esta ruta, como también lo que nos pueden aportar personas dentro de ella. Eso es lo que más nos destaca y nos hace felices para seguir en las próximas que vienen a continuación de ella. El cual comenzó acá, en este monumento, que hace alusivo a Lord Cochran, primer monumento Valparaíso, que en sí está ubicado en la Plaza Sotomayor. Posteriormente continuamos hacia Plaza Meñavista y de ahí nos orientamos nuevamente hasta este sector, pero a través de calle Cóndor, en la cual visitamos diferentes íconos arquitectónicos y patrimoniales de nuestra ciudad. Los invitamos a la próxima versión de Valparaíso Escucha Sus Monumentos, realizado por el Centro Cultural El Espejo de Valparaíso. En este contexto los invitamos a salir a este día de patrimonio, a conocer nuestros monumentos y después venir con nosotros a verlos de una forma más entretenida, divertida y estén atentos a todo lo que les enviamos a través de las redes sociales. Un beso gigante a ustedes y los esperamos en la próxima ocasión. Chao. Chao. Gracias. Chao.